Yo he cantado Yo he cantado esta canción Yo he cantado esta canción Para mi gente Con una pasión Con una pasión tan fuerte Ay, 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 ay Ahora sigo cantando Y sigo gozando Yo sigo cantando Y sigo gozando Yo sigo gozando Yo sigo gozando Yo sigo que запas Yo mucho Y sigo que salgo Ay, ay Yo sigo con lo Gracias por ver el video